¿Cómo se hace el daño? 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 Es cierto. Pero no, yo laburé... No sé, mi viejo me acostumbró siempre a levantarme temprano, cosa que yo puteaba mucho cuando era chico. Pero después te lo terminé agradeciendo porque soy un tipo muy diurno y hago valer mucho el día, ¿entendés? Hago de todo durante el día. Y cuando laburo, laburo mucho de temprano hasta tarde. ¿Cómo era tu relación con tu viejo? Que recién lo mencionabas. Bien, era buena, qué sé yo. Bueno, yo creo que después la adolescencia fue brava. Fue brava. ¿Era muy estricto? Sí, pero en realidad era un tipo como del siglo pasado, ¿entendés? Bueno, no del principio del siglo pasado. Del 1950, digamos así. La crianza más gallega, qué sé yo. Este, más una relación con el hijo, con los hijos, mucho más. Menos de amigo y más de padre, que está bien por un lado. Pero creo que después cuando yo empecé a hacer televisión eso nos unió más y teníamos algo más en común. ¿Esa fue la vena, digamos, que te dio por la beta televisiva o...? Sí, pero como algo natural, ¿eh? Porque yo venía haciendo música. Tenía mi banda desde 18 años, así. Que no fue Macaferri, otra banda anterior. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba FM. Era la época en que habían salido todas las FM. Truchas, no truchas. Truchas, todos tenían un aparatito en la casa y transmitían desde la casa. Y no sé, le pusimos FM y hicimos varios shows, qué sé yo. Y después este... ¿Siempre rock o melódico? No, ahí hacía rock, rock y pop. Sí, era muy García la banda. Me gustaba mucho Charly y tenía mucha influencia. Y el bigote no me crecía igual. Pero tenías, medio de gris y blanco. No, no me lo podía ni tenir porque no me crecía, me creció después. ¿Ves que no me crece acá? No me crece. Y medio Che Guevara me salé. Mejor, antes de que seas peludo. Claro, bueno. En el pecho igual soy peludo. En la espalda no, feo, pelo en la espalda. Pero en la espalda queda feo. Bueno, aparte difícil de aferitar, es mucho más caro. Es más inocente. De todos modos, no había vivido cosas tan grosas en la vida como para componer y hacer canciones fuertes. Era muy liviano porque era un chico de cordo de Presidente Roca. ¿Dónde vivías? Cordo de Presidente Roca. Bueno, chico de centro. Intentaba hacer rock cuando en realidad no me faltaba nada. Es muy difícil hacer rock cuando no te falta nada. ¿Y te miras del otro lado ahí? ¿Qué se quiere hacer? Claro, ¿qué se quiere hacer? Este tipo, nada. Entonces iba a comer a Riviera con mi viejo. ¿Qué rock voy a escribir yo? ¿Entendés? Íbamos de canje a comer ahí. O al Mercurio, que teníamos canje también. ¿Con las zapatillitas en ese momento qué sería? No, pero después me casé muy joven. Fui padre muy joven. Y empecé a pelar yo y a laburar yo. Y fui maestro en una escuela y a bancarme con mi suelo, que era ínfimo, que era docente. ¿A qué escuela fuiste? Y empecé a pelear y empezaron a salir las canciones. Bien, de otra manera. Claro, de otra manera. Desde otro lugar. Cuando me di cuenta que había otra realidad también. Bueno, pero no tuviste... Porque ahora te habrás dado cuenta, y ahora te voy a preguntar tu relación con tus hijos también, ¿no? Como padre. Pero digo, te habrás dado cuenta en estos últimos años que los padres son más permisivos. No sé si es tu caso, pero... Sí, yo trato de mezclar las dos cosas. Trato de no ser un padre castrador, pero por otro lado, tampoco ser amigo de mis hijos, aunque ellos crean que somos tan amigos, porque no me parece bien que sea así. Y coincidís con los psicólogos que los límites son buenos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿y qué te pasabas con tus viejos, con tu familia en ese momento, cuando vos eras adolescente? ¿Te ponían límites? Sí, demasiado, yo soy demasiado, pero parece una sesión de psicólogos. No, ahora vamos a hablar de otros temas, pero está bueno. No, pero a ver, a veces uno le parece... Cuando uno va creciendo se da cuenta de que algunas cosas estuvieron bien puestas, ¿entendés? Y las termina agradeciendo. Yo digo siempre que... No tengo hijos todavía, pero digo siempre... Yo sé lo que no voy a hacer. Voy a cometer seguramente otros errores con mis hijos, pero... Bueno, eso es exactamente lo mismo, pero... Me decir, es como cuando no te desclare. Llegó el momento de hablar, deja de coberte los ojos y escúchame de verdad. Yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín, hay algo que hoy yo te quiero decir. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y de sudanza escondida, cuando la Señor no nos vea, te haré la muerte del arenero del mar. Te besaré, tu madre que ya no está aquí. ¿Cómo mutaste de la música que siguió en paralelo durante toda tu vida hasta el día de hoy? Después vamos a hablar porque hay un hoy puntual, claro, que es Quiero. ¿Cómo mutaste a la comicidad? ¿O siempre te acompañó? Fue la mano derecha y la izquierda todo el tiempo. Y... La verdad que siempre manejé con humor las cosas, antes de no dedicarme al humor también. Cuando era maestro... ¿Maestro de qué era? Yo fui maestro de música cinco años. Ah, mira. ¿Dónde? ¿Dónde? Era una escuela de Granadero Baigorria. Este... Mientras tenía la primer banda y qué sé yo. Y siempre fui medio de hacer mis trabajos con humor, qué sé yo. También, por ejemplo, fui coordinador de turismo tres o cuatro viajes. Y también me la pasaba contando chistes, agarraba el micrófono en el colectivo y contaba chistes. Y yo no dedicaba a la televisión. ¿Te habrá ganado más de un adolescente con las bromas? No, eran todas veteranas. Eran todos jubilados. Ah, yo pensé que era de Bariloche. Ojalá, no, ojalá. No, no, aparte no dejaba un mango de comisión. Un desastre. Un desastre. No compraban chocolates, un desastre. Yo vivía de eso, ¿entendés? ¿Entendés? Comprá pullovers, dale, dale. Comprá pullovers. No compra ninguno, no me llevo nada. ¡Qué bárbaro! Y nada, entonces fue muy frustrante, pero no importa. Lo que quiero decir es que todas esas cosas siempre también las manejé con humor, ¿entendés? Entonces después... ¿Pero cuándo pensaste como decir, esto va a ser un trabajo para mí? Y cuando mi papá me compró la cámara de televisión, que fue a Estados Unidos, y me compró una M7, que era una VHS. Todo el mundo en ese momento grababa y hacía cosas independientes con VHS. Entonces ahí me di cuenta. En cuanto la trajo, me di cuenta que no me podía separar de la cámara y grababa cosas. Y salía con amigos y grababa notas en la calle para verlas en mi casa y divertirme en el living mientras las veíamos. Y ahí me di cuenta que le quería sacar el jugo. Y yo estaba estudiando teatro y me junté con un pibe que se llamaba Huevo, que después trabajó conmigo en Cable Hogar. No se llamaba Huevo, ¿no? Daniel Bailat. Y después conocí a Pacho, qué sé yo, pero me di cuenta que me gustaba... Me lo presentó Luis Rubio y otro pibe más, que se llamaba Fabián Brett, que lo trajeron una vez al programa de Cable Hogar que teníamos. ¿Propuesta Joven? Porque lo conocían de un boliche. Y me lo trajeron y... Porque este pibe no puede hacer nada. No, no. Tenía... Era... La cara de piedra con la que hacías las cosas era increíble. Y creo que era lo que más me gustaba y lo que termina atrapando eso y cuando quiebra y se tienta. Creo que ese es el momento que más atrapa Pacho. Pablo, ¿y vos fuiste el creador de Propuesta Joven? Sí, claro. Sí, porque de hecho, Propuesta Joven arranca como en Casilda con un amigo que se llama Loli Boeri. Después pasó a Cablevisión Sur, que quedaba en Boulevard Rondó. Después a Cable Hogar. Ahí armo un equipo ya más de humoristas, más absurdo. Así con un amigo que se llama Gabriel Giugone también. ¿Hijitos no estaba? No, hijitos no estaba. Hijitos iba conmigo al colegio. Después entró en toda esta historia. Después cerraron la frontera a Buenos Aires y dijeron que no entres más. Entró Pacho, entró en Jitu, basta. Pusieron alambrado en la General Paz y no dejaron venir a más nadie. Después entró Silvina Luna, digamos. Sí, pero cuando pusieron alambrado y dijeron que no entrara más nadie, cayó Silvina Luna. Con otro atributo, digamos. Rocín cayó dos años después, cayó Rocín. Ah, es verdad. Empezaron a caer más. Es verdad. No, 7K, si hay mucho. Sí, es otra generación, otro chevalier que fue por eso. ¿Más serio? Sí, más serio, más serio. Bueno, volvamos entonces a Propuesta Coven. Nada. Y grabábamos cosas en la calle y las veíamos. Y después yo pedía prestada una VHS, porque tenía una sola, era de mi viejo. Albertito Goyán, que vivía de la vuelta y era amigo. Y Albertito me la prestaba y yo me quedaba editando a la noche y hacía cosas con los dos VHS y ediciones así de humor. Y después Alberto me dio la posibilidad de entrar a Canal 3 y ahí armé otro elenco de humoristas más serio, más serio a nivel laburo. ¿Quiénes estaban? Exacto. Y ahí entró Pachu, que la verdad es un tipo que vos le decís, grabamos a las 9 y 9 menos 10, está paradito ahí con un café. Y entró Huevo y Poroto, que era otro pibe, Poroto Asensio, que después creo que viajó, Roxana Toneguzo, una rubia, que partía la calle cuando estaba muy buena. Y empezamos a tener como una, a ver, no sabíamos mucho de televisión, pero había mucha energía, ¿entendés? Y empezamos a aprender de los errores y de hacer las cosas mal, empezamos a hacer bien. Y había muy buena onda en el equipo, éramos muy unidos y generábamos siempre, siempre estábamos creando boludeces. No parábamos creando boludeces y no tenía barrera, no tenía límite. No lo conocíamos, ¿entendés? Porque no sabíamos qué estaba bien o qué estaba mal, hasta dónde teníamos que parar. ¿No te pusieron nunca límites desde el canal? No, porque aparte recién salían las cámaras ocultas, no era la época que los famosos juicios, que después hicieron a Tinelli, que llovían juicios. No, y ya pasábamos haciendo notas y cosas muy jugadas. Y éramos muy transgresores, ¿entendés? Eso te iba a decir, ¿qué comparación hacés con Eloy? Vos decís, no teníamos límites, bueno, ahora tampoco tienen límites, pero son otros los límites. No, ahora sí hay límites, hay límites. Hay cosas que vos decís, bueno, depende quién, hay unos que tienen más y otros menos. Pero en ese momento las cámaras ocultas eran todas cosas muy jugadas, qué sé yo, había una que nos vestíamos de cieguitos, nos hacíamos llegar hasta un auto, le decíamos que nos abriera el auto, nos subíamos y nos íbamos manejando con el palo por afuera del vidrio. Y el tipo miraba y decía, estos tipos... ¿Cómo hacían para no tientarse? Pero éramos pendejos. Y hoy pensás, eh, pero los ciegos se van a sentir mal y si vos tenés un pariente... Y te sale la pancarta discriminando. No, pero no... Claro, pero si un pariente está viendo, un pariente de un ciego está viendo eso, se siente mal y lo cambia automáticamente. Estás grande, Pablo, me pareció. Sí, no lo dudo. Estoy maduro, no me siento grande, me siento maduro. Pero en ese momento, no lo medís las cosas. Y cuando llegas a Buenos Aires y alguien te pone y te dice, no, para, para, vamos a ver... Este es el rating, así se escapa la gente de un programa, así vuelve... ¿Qué es el rating? No, pero lo que quiero decir es esto, hay fórmulas que te enseñan, que yo no las conocía, que tiene que ver con cómo espantás a la gente o cómo llega cuando alguien está haciendo sapi o cuando, ¿entendés? Entonces, este... A pesar de que hay público para todo, porque hay público que te va a seguir cuando vos haces esas transgresiones, hay público que vas a agarrar, que sobre todo es el adolescente y el pibe que está en la transgresión. Pero cuando ya sos grande decís, yo ya no soy un adolescente, no puedo hacer más esto. Hacés otras cosas. Ese fue el día que dejamos la cámara oculta. Un día me corrí, tenía 28 años, me corrieron alrededor de una traffic para darme, y yo dije, no puedo hacer más esto, chicos, porque no lo siento, no siento que esté bien hacer esto. A los 93, acá en Rosario estaba bien. Que me corra la cancha todavía. Porque aparte estaba en estado, acá ya en un momento no estaba en estado y me alcanzaban. Y digo, no, no lo hago más. Y no lo hice más, no lo hice más. Y así salieron Deportes en el Recuerdo y surgieron las parodias de las novelas y los sketchs que también funcionaron, las poesías, los modelos, qué sé yo. ¿Lo piensan ustedes? ¿Lo pensaban ustedes? Sí, sí. ¿Todos los guiones, todo? Sí, siempre tuvimos guionistas ayudándonos, más que nada dialoguistas. Bien. El dialoguista es la persona que vos le llevás la idea, te sentás al lado de él y vas tirando y el pibe te hace los chistes, pero la idea madre siempre fue nuestra. Sin cola, yo me escapo como pico. ¡Mi chance! La gran levitada. Otra genialidad de Tato, quien echando mano de la hipnosis y su mejor virtud, induce al adversario a un sueño profundo. Estás dormido. ¡Duro ese cuerpo! ¡Duro! ¡Dormido! ¡Dormido! ¡Listo! ¡Listo! Hacé lo tuyo. El guadañazo letal en el momento justo. Bueno, bien, formaciones de equipos. Trout Atlético Pueyrredón de 1858. En el arco, Parodi, línea de cuatro. Arbesu, Betancourt, Bonparoli, Macchi. En el medio, Anerrete, Anirriti y Anor... ¡Bien! 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 ¡Maiquel Jackson! ¡Bien! 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 ¿Esto es otro problemita? ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! Tenemos Club Atlético Defensores de Ante Garmas en los Bananos. ¡Bien! ¡Bien! El gringo Tabernicchi. Línea de cuatro, Macasey, Barón. Azor. Mascherini, Macen, Cantar y Monchón. Un recasini. Acasini, Malán. Azor. El ganador. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana así, arquitecta, que se llama Daniela. ¿Vive acá en Rosario? Vive acá en Zuno, sí. Bueno, ¿y tu vieja? Mi vieja vive acá, es actriz. Mirá vos. ¿Cómo se llama? Se llama Delia, es una muy buena actriz. Y yo creo que también saqué mucho de ella, a pesar de que ella... Le surgió esto de actuar hace 5 o 10 años, cuando se murió mi papá. ¿Entendés? ¿Siempre conservaron la familia? ¿Nunca se separaron? ¿Papá y mamá? No, no, no. ¿Siguieron juntos siempre? Siguieron juntos, sí, hasta el final. Y nada, ella empezó ahí a hacer sus cosas, a actuar, a cantar, y me di cuenta que es una gran comediante. Mi viejo no era, mi viejo era conductor, ¿entendés? Era locutor, improvisaba todo bien, pero mi vieja tiene una beta de comediante que es brillante, la verdad. ¿De qué te acordás del clan? De todo, de todo. De todo, porque era como algo, era muy natural. El clan era como cuando un hijo va al, no sé, al taller del viejo, a la panadería que queda casi dentro de la casa, y se mete y lo vive como algo natural. El clan para mí era natural. Que lo saludaran a mi viejo por la calle, era natural. Al principio me preguntaba, ¿por qué te saludan? ¿Dónde la conocen? No, no sé, qué sé yo. Claro, como me pasa a mí ahora. Pero después lo tomás como algo, sí. Ir al canal y estar atrás de cámara, allá. ¿Lo toman con responsabilidad ahora, como lo tomaba tu viejo entre otros referentes de ese momento del periodismo? ¿Se toma de la misma manera ahora? Yo creo que es más veleta el periodismo de hoy. Creo que más veleta. No el periodismo independiente. Hay todavía gente que hace, que da mucha, da buena opinión, aparte de transmitir una noticia. ¿No? Pero creo que está bastante atado a intereses, el periodismo de hoy. Veleta, entonces, en referencia, que a lo mejor se vende a la empresa que está, en la cual está el verso. Sí, o a la empresa que está, o a lo mejor, porque la misma empresa tiene ciertas relaciones que no puede perder, o por pautas publicitarias, o por lo que sea. Y bueno, obviamente el tipo que labura ahí y necesita trabajo, porque es difícil hoy trabajar. Y lo cierto es que casi todos los canales están como... O sea, o estás en contra, o estás a favor. Exacto. Entonces, si estás en contra, no podés hablar bien. O tenés que meter palos en la rueda. Si alguien hizo algo bien, igual hay que meter los palos en la rueda, o mostrar el lugar malo. ¿Entendés? Y si estás a favor, no podés decirla, no podés ser crítico. Eso se ve mucho en Buenos Aires, ¿no? Vos vivís en Buenos Aires y eso es muy a favor o en contra. Es terrible. Se ve mucho allá. Se ve mucho allá. Y de hecho, cuando vos querés hacer humor, a veces se te pone difícil bajar línea de alguna cosa, porque hay, nada, por relaciones y por cosas que pueden pasar, o por llamados, ¿entendés? Entonces, bueno, hay un recurso del humor que es la actualidad, que hay que tocarla a veces de cierta manera porque no te permiten hacerlo de otra. Y a veces vos tenés un gran chiste de actualidad o algo que pasó y no lo podés hacer porque, y no, porque después se quejan, y no. Bueno, está bien. Hay que adaptarse todo el tiempo, ¿entendés? Ahí lo frenamos. ¿Cómo mutas? El periodismo es peor. Una cosa es ese humor, pero el periodismo es peor porque el periodista tiene la obligación de decir las cosas como son. De informar, claro. Informar. Muchas veces es informar, pero bueno. Sí. La idea es... Y yo creo que a veces cuando el periodista tiene una personalidad importante y es un tipo noble con su trabajo, creo que su opinión también es muy válida, no solamente informar. Es para... Una persona... Una persona... Un gran estare. Es para... Que hace un gran estare. Que hace un gran estare. Las personas... Gracias.